Música Los católicos celebran el segundo domingo de Pascua la fiesta de la divina misericordia. Esto por revelaciones que se le presentaron a Santa Faustina. De esta manera, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II otorga su celebración a la Iglesia Universal en ocasión de la canonización de Sor Faustina. En el estado Trujillo se cumplió 17 años de su celebración, surgiendo en el Seminario Sagrado Corazón de Jesús, donde el padre Gualquely Saraujo para ese entonces dirigía esa institución y en compañía de la diócesis se fueron realizando esas fiestas. A Trujillo llega siete años después, en el 2007, gracias a una presencia de unos hermanos venidos de la capital de Caracas. Era el grupo del padre Vicente Mancini, los conocidos y llamados los samaritanos, hombres y mujeres fieles laicos, que predicando diferentes temas, predicaban también el tema de la misericordia de Dios. Nosotros aquí quedamos impactados, impresionados cuando escuchamos por primera vez esa oración. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Esa oración nos gustó muchísimo, que incluso la colocamos por diferentes emisoras de radio y televisión. La coronilla de la misericordia es la oración que se reza en su nombre y es efectuada a las tres de la tarde, hora en la que se nos dice que murió Jesús. Y comenzamos a celebrar que no era costumbre en Trujillo, en la diócesis, la misa a las tres de la tarde. Al principio todo el mundo se impresionaba, ¿cómo es eso que una misa a las tres? Sí, porque era la hora de la divina misericordia. Hoy, en todas las parroquias, con mucha naturalidad, con mucha normalidad, en las 79 parroquias se hace misa a las tres de la tarde por diferentes motivos. En el estado de Trujillo, en cada una de las parroquias, se celebra esa fiesta católica, pero en Valera se realizó en la Avenida Bolívar por segundo año. Después de cuatro años, regresamos a asumir la Avenida Bolívar como un templo, y diríamos, señor José Trinidad, en su rueda de prensa, como un altar cósmico citando a San Juan Pablo II. Un templo de cielos abiertos, un templo de sin paredes, donde las dos vías, subiendo y bajando de la Avenida Bolívar, se convierten en las naves centrales y las naves laterales de un templo cósmico que permitirá que el altar edificado en la calle 8, entre el Centro Comercial Edivica y Centro Comercial Laila, sea como el epicentro donde saldrán esos rayos de luz que iluminará Valera, Trujillo, Venezuela y el mundo entero. El párroco comenta los testimonios de sanación que las personas han dado a la misericordia. Testimonios bellísimos hemos contemplado, de hermanos que cuando se abren los rayos y ven los rayos en el cielo, comienzan a sentir sanación física, espiritual, emocional. Hemos tenido gente que ha sufrido bastante, sobre todo del sistema óseo, del sistema de los huesos y con esa luz del sol, porque realmente hemos tenido fiestas con mucho calor, con muchos rayos solares, se han sanado. También hemos tenido, al contrario, fiestas con muchísima lluvia y también hemos visto grandes sanaciones y liberaciones. Gente que sufría de alergias, gente que sufría de los bronquios, gente que sufría de todo su sistema pulmonar, que cuando le cayó esa lluvia, al principio tuvieron miedo porque se podían enfermar sabiendo su condición física. Y después nos han dicho, padre, después de esa lluvia, yo nunca más volví a tomar medicamentos para mis bronquios y mis pulmones. He sido totalmente sanado y liberado. Familias completas, señoras de la tercera edad, acuden a dar gracias por los favores recibidos a Jesús de la misericordia. Tengo mucha fe porque me ha dado milagro de verme salvado de una vida. Estoy muy contenta hoy de ver la coronilla. Y le pido a Dios primero que todo, salud y vida para mi familia, para Venezuela y el mundo entero, que mejore nuestro país y que sacamos adelante. Que su misericordia nos embañe y nos llene de amor para que Venezuela y todo el mundo cambie y siga adorándolo y alabándolo siempre. Entre cantos de alabanza, alegría y muchas muestras de fe, luego de la Pascua se conmemora la fiesta de la Divina Misericordia y en Trujillo, Venezuela, sigue creciendo la devoción.